Bienvenidos a la página del Colegio Santa Iniesta, daremos los pasos para que puedas inscribirte en nuestro colegio. Primero nos puedes contactar a través de los formularios que encontrarás en redes sociales o a través del teléfono por secretaría o mercadeo. Después puedes agendar la cita para hacer el recorrido por nuestras instalaciones y así conocerlo. Luego tendremos las entrevistas y una prueba de diagnóstica. Ya después nos reunimos en Consejo Académico para darte tu admisión y por último puedes conseguir el formulario que tiene un costo de $60,000. Y listo, estás ya dentro del Colegio Santa Iniesta.